Me grito con mucho bailo y bailo de noche y día A todos los cuerpos locos con mis polleras marichas Me grito con mucho bailo y bailo de noche y día A todos los cuerpos locos con mis polleras marichas A todos los cuerpos locos mamá Con su poder amarilla A todos los cuerpos locos mamá Con su poder amarilla Al metro los cuerpos locos mamá Con su poder amarilla Al metro los cuerpos locos mamá Con su poder amarilla ¡Suscríbete al canal!